¿Qué es el pellegrino? 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 Primeramente llegué a ver la fuente, me dijeron que los pellegrinos venían para acá y vine a apoyar a los pellegrinos también porque había que apoyarlos. Eso fue, estoy aquí para eso. Yo creo que ellos están haciendo cosas indebidas y justificando cosas que ellos no tienen, pruebas, ni creo que ellos lo hacen porque lo quieren hacer, no ellos buscan un dinerito porque el mismo guancho y papo me han dicho si me ponen 30, 40, nos tranquilizamos. Entonces yo te lo digo así y te lo digo porque ellos me lo han hablado y se lo digo delante de ellos porque ellos a mí me lo han dicho. No, acuérdate que hasta PRDistas hay, que ustedes vieron en la conversión de ellos que Miguel Vargas dijo, oye, me ganaron casi con un millón de personas del PLD. Entonces hay PRDistas y hay PRDistas, pero yo vine hoy porque yo estuve en la de Coramonca y vi todos los gatos y gocé, pero yo creo que guancho y papo se están pasando de las rayas. Pero legalmente uno tiene que medirse a ver cuando uno quiere hablar de la otra persona, por lo menos revisarse. Yo diría algo, si ustedes hacen una pregunta a una de las personas que están ahí, ¿cuántas tareas tenían sembradas de marihuana en palos rotos? Pregúntele a uno de los dos, ¿cuántas tareas con una colombiana tenía? A cualquiera de los dos se lo dejo de tarea. ¿Cuántas tareas tenían sembradas de marihuana? Y si él salió corriendo a esa persona. Y a mi querido amigo, que es el otro, que por qué estuvo preso cuando trabajaba en aduana, que fui yo que le salvé la campanita porque yo lo llamé y le dije, óyeme, háblate con el jefe, dile que te resuelva, porque él sabe, sabe lo que hizo, porque yo trabajé en migración y en aduana, y lo que digo pueden ellos someterme. Entonces por eso me dicen a mí que a veces yo tengo la boquita dura, pero si digo una verdad, eso es una verdad. No, yo le dije que vine a gozar con ellos, porque me gusta ver el espectáculo que ellos dan, me gusta conversar con ellos, verlos y me río. Usted testigo, que siempre está conmigo en el cuartel, lo que yo gozo con Guacho y Papo, y vivo relajando con ellos. Entonces, yo soy amigo de Guacho y soy amigo de Papo. Yo soy empleado de Coramoca y ando apoyando a Martínez, porque es uno de los hombres más serios que tiene el partido de la relación dominicana. Apoyándole estamos a la mayoría de los compañeros que trabajamos en Coramoca y del partido. Nos enfrentamos, porque en eso es que andamos. Porque está bueno de fresco ya, pero está de fresco un tanto tiempo, aguantándole tantas vainas. Soy interactivo del PLD y no soy empleado de Coramoca, pero entiendo que el ingeniero Martínez está haciendo una gestión encomiable y que los peregrinos lo que buscan es fama con eso. Eso no tiene sentido. Estoy apoyando al ingeniero Martínez, porque el ingeniero Martínez siempre ha sido un hombre honesto y transparente. Por el ingeniero Martínez, meto yo la mano 100%. Lo que pasa es que los peregrinos tienen ese grupo con un estilo, como dicen, con un modo vivendi. Ellos viven de eso. No son más que unos chantajistas, unos vividores. Y fue como dijo el compañero Roque, que ellos son los menos indicados para hablar de corruptos, para hablar de ladrones. Si ellos llegan, entonces me lo van a contar. Que Juanchi tuvo un problema serio en aduana y Papo sabemos también la historia. En los pueblos chiquitos se conoce cada quien de arriba abajo. En los pueblos chiquitos, olvídate, no se puede hacer nada porque la vida de cada quien se sabe. Y todos sabemos, y el pueblo de Moca sabe, la vida de Juanchi y la vida de Papo. Fue como dijo Roque, Roque, nosotros vinimos aquí a apoyar al ingeniero Martínez. Pero yo sé de lo que digo y repito, que Juanchi y Papo son los menos indicados para hablar de ladrón, para hablar de corruptos. Ellos quieren manchar, englodar honra de muchos personajes que todos sabemos. Tiempo atrás se la cogieron con el doctor José Rafael Valga, que todos sabemos quién es el doctor José Rafael Valga, que nos prestigia a nosotros en la provincia de Pallá y prestigia al Senado. Es un hombre honorable y transparente, igualmente que el ingeniero Martínez. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.